Checo Pérez en el podio del Gran Premio de Rusia después de otra tarea descomunal del piloto de Jalisco y miren como le agradece al auto Lewis Hamilton que sabe que con estos 25 puntos que ha conseguido va rumbo al título inexorablemente ahora el escolta es Sebastián Fettel ¿saben cómo está? tiene 302 puntos Hamilton, 236 tiene Sebastián Fettel que está a 66 puntos quedan 100 para terminar el campeonato si saca 9 puntos más de diferencia en la próxima carrera será campeón del mundo en Austin Lewis Hamilton, Jocho así es, está muy emocionado Hamilton y aquí no menos emocionado todo el equipo Force India que se ha ido sobre Checo Pérez brincaron la barrera incluso seguramente aquí tendrán que pagar una multa porque el júbilo es grande en los 3 equipos los 3 hicieron un buen trabajo porque aquí se ha ido a la vuelta 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 a la